OB PRODUCCIONES Ríe, ríe, ríe como Jenny Pérez Ella baila, baila sin ninguna pena Ella es ejemplo de vida Olvida todo, buena energía Una carcajada, siempre y cada día Vive su vida con armonía Aunque sus recuerdos le trae tristeza Cuando de niña vendía el diario de las noticias Por todo el barrio de Morales y Zaval Muchos les compraban como por aporte Otros no entendían el sufrimiento de su suerte El tiempo pasó, hoy da gracias a Dios Ríe, ríe, ríe como Jenny Pérez Ella baila, baila sin ninguna pena La novia de Zaval Olvida todo, buena energía Una carcajada, siempre y cada día Vive su vida con armonía Ella decidida cruzó la frontera Con el permiso de Dios Logró llegar al norte Al necesitado del corazón Que ella apoya De su pueblito nunca se olvida Municipio de Morales, tierra de la amistad De gente honrada, de gente honrada Y sincera, hoy te canto Ríe, ríe, ríe como Jenny Pérez Ella baila, baila sin ninguna pena Ella es la novia De Zaval UB Producciones UB Producciones Y sincera, hoy te canto